Desde que me aplico estas mascarillas naturales no tengo puntos negros en la nariz Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de remedios y caseros Y aprovecho para daros un saludo y además daros las gracias por seguir nuestro canal Bien, vamos a empezar Hoy vamos a hablar de los puntos negros ¿Te suenan? Pues mira, los puntos negros son esas desagradables acumulaciones de grasa Que normalmente se acumulan en las zonas como la nariz o la barbilla Y que afean la superficie de nuestra piel Pero, ¿qué son realmente? ¿Por qué aparecen en las células muertas de la piel? Mira, te voy a explicar una cosa Los puntos negros suelen aparecer cuando las células muertas de la piel Añadidas al sebo acumulado en los poros de la epidermis Entran en contacto con el aire y la contaminación que hay en el medio ambiente Y así es precisamente como se desarrolla ese color oscuro que los caracteriza Pues bien, como te has dado cuenta esto es una pequeña explicación de qué serían los puntos negros Ahora te voy a explicar lo que seguramente te interesa Cómo eliminarlos y quitarlos de nuestro rostro Pues bien, no te mates porque te lo voy a contar Y en primer lugar te explicaré que existen muchas formas de eliminar los puntos negros Desde remedios caseros hasta tratamientos médicos Y de igual modo también tienes que tener en cuenta Que cada persona tiene una piel diferente Así que tendrás que encontrar el remedio que más ajuste a tu piel Es decir, de los tratamientos naturales que te voy a enseñar Tendrás que probar cuál es el que mejor le va a tu piel Mira, en primer lugar te voy a enseñar un truco Y se trata de un truco que usan muchas chicas Pero claro, también lo pueden usar los chicos Mira, se trata de una mascarilla de clara de huevo Y es que las claras ayudan a cerrar los poros Así que te recomiendo que pruebes este método Mira, en primer lugar y después de lavar tu cara Debes aplicar la clara de huevo sobre tu rostro Puedes hacerlo con tus propias manos Pero si no te gusta mucho el tacto de la clara También puedes hacerlo ayudándote de unos guantes Cuando se haya secado, aplica una segunda capa Y repite este proceso un par de veces más Al terminar, enjuaga y seca tu rostro Y te aseguro que tu piel quedará tersa y sin ningún puntito negro Ahora vamos a ver otro tratamiento natural Para eliminar los puntos negros de la piel Y este tratamiento consiste a base de miel caliente No sé si ya lo sabías, pero la miel tiene propiedades antisépticas y antibacterianas Lo que la hace ideal para quitar y eliminar esos puntos Pues bien, para hacer esto tienes que calentar el tarro de miel a baño maría Y una vez se haya templado, aplícate un poco de miel sobre tu rostro Es decir, te aplicas con los dedos la miel donde tenga los puntos Ahora deberás dejar allí durante unos minutos Y a continuación retirala con un paño húmedo Al terminar te enjuagas como harías normalmente Y te aseguro que te va a quedar una piel suave y tersa Y lo que es mucho mejor, esos puntos van a desaparecer Ahora te voy a explicar otro tratamiento muy sencillo Y se trata el del zumo de limón Este a lo mejor ya lo sabías Y esto se trata simplemente de echar unas gotitas de limón sobre un algodón Y pasártelo por toda tu cara Recuerda y no abuses del limón Ya que este puede ser muy agresivo Así que te recomiendo que lo hagas una vez o dos a la semana Pero también te ayudará a eliminar estos puntos Y ahora no te marches porque te voy a enseñar mi tratamiento estrella Y se trata de una mascarilla muy especial Esta mascarilla tiene fresas, limón y miel Como sabes las fresas son deliciosas Y es que se trata de una mascarilla que te va a ir genial para quitar esos puntos negros Mira esta mascarilla es astringente y es muy sencilla de realizar Y para ello debes crear un puré con varias fresas Y añadirle dos cucharaditas de miel Y además una cucharadita de zumo de limón Ahora extiende la crema sobre tu cara Dejando una ligera capa Y déjala actuar tanto tiempo como creas necesario Y para terminar aclara tu rostro con agua templada Y verás los resultados Adiós esos puntos negros Y no te olvides puedes repetir este tratamiento natural dos o tres veces a la semana Bueno esto serían las tres recetas que te traigo hoy Pero recuerda que en mi canal tienes a tu disposición esperándote muchas recetas más Limpiezas faciales Mascarillas Es decir más de 40 vídeos dedicados a la piel Así que no te los pierdas Te espero allí Pero antes de que te marches y como siempre te voy a dar unos muy buenos consejos para el cuidado de tu piel Así que atiéndeme Bueno el primero de los consejos que te voy a dar es que trates tu piel siempre con suavidad Y además que siempre utilices el mismo tratamiento natural Es decir el que mejor se ajusta a tu rostro Y ten en cuenta que una esfoliación en exceso Los tratamientos químicos agresivos y el exceso de lavado de tu rostro También pueden empeorar esos puntos negros Así que trata tu piel siempre con suavidad Y ahora te voy a dar otro buen consejo Y este aunque te parezca mentira es fundamental para que no te salgan puntos negros Así que recuerda cambiar siempre la almohada de tu cama con frecuencia Ya que de esa manera vas a prevenir muchos brotes futuros Hazme caso Y estoy seguro que te aprietas esos puntos negros ¿verdad? Pues mira mi consejo es que si lo haces Que te advierto que no lo hagas Hazlo siempre con suavidad Y además siempre también con las manos limpias Ya que si tienes las manos sucias puedes crearte una infección Bueno y para terminar te diré que si combinas estos tratamientos con una rutina de limpieza Es decir, lavas tu rostro a menudo Y te acuerdas siempre de retirar el maquillaje por las noches Vas a conseguir tener una piel mucho más sana y limpia Y además esos puntos van a desaparecer Y de este modo vamos a terminar el vídeo de hoy Y recuerda que tienes más vídeos a tu disposición esperándote Y me voy a despedir de la manera que suelo hacer Así que te digo Ahí queda eso amigos Y si tú quieres nos vemos otro día ¡Suscríbete al canal!